¡Vamos con los brazos arriba! Falta mi presente, ánima inocencia, falta ser mi boca, que sigue en la monja, escribir una historia, por la palabra gloria, porque aquí a tu lado la mañana se ilumina. ¡Vamos con los brazos arriba! ¡Vamos con los brazos arriba! ¡Vamos con los brazos arriba! ¡Gloria! ¡Vamos con los brazos arriba! 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 ¡Vamos con los brazos arriba!